¿A cuál miro? Me llamo Joanne Vance, soy de Quito y me dedico a la música, soy cantadora. Yo empecé más o menos en la música cuando tenía 12 años. Estaba yo en el colegio Liceo Internacional en ese entonces y había un coro. Mi hermana estaba en el coro y uno como es chiquito y quiere seguirle los pasos a los hermanos. Empecé con canto y guitarra al mismo tiempo. Y la composición empecé más o menos cuando tenía unos 19 años. Yo vivía en ese entonces en Michigan, en Ann Arbor, y muchas de mis amigas eran cantautoras. Entonces eso fue algo que yo siempre quise hacer. Y lo había intentado algunas veces, pero no encontraba todavía mi sonido. Y es interesante cómo mi primera canción ya marca un sonido que lo mantengo más o menos. Cuánto más puedo sin respirar, sin respirar. Aprieta un poco más. Aprieta un poco más. La sangre quiere salir. Ya no puedo seguir con labios azules. 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 Leo labios sobre el cristal. Que piden, sáquenme de aquí Cadencia de latidos Cada uno más pequeño que otro Son puntos suspensivos que se alargan No llego a ver el final Siempre apuntó de estallar De estallar Cuánto más quizás clavar Mi piel se quiere partir Ya no puedo seguir con labios azules Labios azules Labios azules Labios azules Leo labios sobre el cristal Que piden, sáquenme de aquí Labios, labios azules Si me despintas, descubres Mis labios azules Casi abiertos, casi fríos Labios que incuban suspiros Pequeños gritos Pequeños gritos Recién paridos Que piden, sáquenme de aquí Sáquenme de aquí Sáquenme de aquí Sáquenme de aquí Labios azules Labios azules es una canción que la hice en un momento oscuro Es una canción que, bueno, labios azules representa sofocarse, ¿no? Vivo ahora en Los Ángeles, es una vida difícil, ahora, bueno, uno ya empieza a encontrar poco a poco así las cosas que van con uno, ¿no? Pero al comienzo fue duro, fue duro, claro, y en todo eso uno a veces se deja a sí mismo, ¿no? Y de eso se trata la canción A mí la música me da fuerza Creo que cuando uno toca y sientes que no lo hiciste suficientemente bien, te desplomas totalmente Pero cuando estás en el momento, cuando estás con los músicos, te estás divirtiendo Y cualquier cosa que haya sido, tal vez, o sea, el motivo por lo que tú hiciste una canción, tal vez fue un problema Es chévere como eso se convierte en tu fuerza Entonces ya no es un problema, es algo que es parte de ti y te da vida